de la mañana. Crecimos diferente, y lo seguiremos haciendo diferente, porque nos da la gana. El ritmo de la mañana, de noventa y seis punto cinco. Radio Anormal, porque nos da la gana. Siete veinte minutos de la mañana, este es el ritmo, y nos vamos rápidamente con nuestro querido ex gorgo Jefferson Reyna. Yeah, yeah, yeah. Pregunta. Rápida. Rápido, rápido. Sencillo, macizo y este jueves, eh, es la premia el de Avengers. 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 Avengers, o Avengers, como sea. Yo no sé, honestamente. Son los tigreses que tienen superpoder y jodienda. Si tú tienes el guante de Thanos, ¿a quién tú desapareces de primero? Vamos, ¿qué es el guante de Thanos? Ah, tienes que explicarle, muchachos, ya tú sabes, las cinco gemas. Arrancamos mal. Las cinco gemas. Tienes las cinco gemas. Pero tú puedes desaparecerlo haciéndole así. Tú haces así, y desaparece a una gente, o a varias gente. A lo tú, yo no sé hacerlo con este, con esta mano, y con este de otro jodido. Se chasquea y se desaparece. Y se desaparece la gente. Entonces tú te pones el guante de Thanos. ¿Quién es la primera gente que tú desapareces? A un tipo que me 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 estalquea. Es el primero que yo desaparece. ¿Da el nombre? No, 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 no. Ponte el guante de Thanos. ¿A quién tú desapareces de primero? Yo desaparecería. Déjame ver, 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 déjame ver. Así, una gente que me tiene alto, por ejemplo, a Daniel, que llamo mucho. Normalito. A Daniel lo desaparece. Ay, hombre. ¿Verdad tú? ¿A quién desaparece? ¿Tú sabes quién está entrando ahí al área de Daniel? Y es por el intro. Ay, hombre. El chipero. Es por el intro porque. Pero son buenos. Anóncate una vez, anóncate una vez, pero no cada vez que tú llames. Son buenos, pero son buenos, pero son buenos. Ponte ahí. Ponte el guante de Thanos, la primera persona que tú desapareces. ¿A quién es? Buenos días. Se cayó. 809-531-9650. Buenos días. Oye, a todos los bancos que le debo, pa' afuera. Sí, a todos los bancos que se vayan. Buenos días. Se cayó. Buenos días. Buen día, yo estoy con Eduardo. A Daniel. A Jesús. Bajo un chile a cama. Buenos días. Oye, me melango a mi jefe de una. De una vez. Ahí está, pero huyendo, se lo lamba. Buenos días. El tapón de Villamella. Ese popi. Ese popi de nuevo. No, eso no puede. No, eso no puede ser popi. No puede ser popi. Buenos días. Se cayó. Hello. 809-531-9650. Buenos días. Buenos días. Hello. Aló. Óyeme, a todos los políticos, me lo lambo. A todito. A los lambíos. Y lo aprieta dos veces el guante, no va a hacer cosas que se quede en oigo. No, con los cinco de guante. Buenos días. Hello. Aló. Aló. Se fue. 809-531-9650. Buenos días. Buenos mamá a la suegra. Normalito. A la suegra, hombre. Pobrecita. Buenos días. A mi esposa, a mi esposa, a mi esposa. Eso. Pero tú te puedes divorciar, eso será normal. Normalito. Hello. Buenos días. Hello. Dímelo. Eh. El tapón del nueve. El tapón del nueve. Ahí está. Con la fiebre de Avengers. Te lo amo a todito. Yo te amo, Daniel. No te llames de ello. Te amo, Daniel. Hello. A todos los choferes de Guago el carro público de la capital. Ay, sí. Sí, apúntame ahí, vamos un grupo de WhatsApp. Sí. Buenos días. Buenos días. Alberto, cuando te traen el teléfono, te he hecho un boche. Y a Daniel. Buenos días. Alpachá. Alpachá. No se podía quedar. No se podía quedar. No se podía quedar. Y se quedaba. No vamos a hablar de él ahorita. Te pusiste el guante de Thanos. A quién tú desapareces de primero. Oye, yo me pongo un guante de Thanos Plus. Voy a la financiera donde debo el carro. La desapareco entera. Ya. Se va el carro también por ahí mismo. Le pongo una gema de más. Claro. Buenos días. Se cayó. Buenos días. Aló. Dímelo. Oye, a todos los me que están en la esquina que los sofáforos están prendidos. Sí. Sí. Sí, porque están funcionando la vaina esa. Y son inteligentes. Sí. Mucho. Buenos días. Ve apuntando ahí. Dale. Dale. Banco de Proceso. Ajá. Va a Reserva. Ajá. Y el gobierno con todos los impuestos. Pero le debo un un velón acá a la santo. Todos los bancos y el gobierno. Buenos días. Se cayó. Ocho cero nueve cinco tres uno noventa y seis cinco cero. El tapón en su buena siete veinticuatro minutos. Jefferson. Hablamos. Te pusiste el guante de Thanos con esta fiebre de Avengers. ¿A quién es la primera persona que tú desapareces? Buenos días. A Daniel ya para que no sigas llamando. A Jesús. Buenos días. Dale. Desapareceme mi amor. Buenos días. Buenos días. Todos los motoristas que andan llevando ese retrovisor en los en los cargándote el vehículo. Sí. Te lo rayan con el freno. Ya yo estoy que me le pego el de adelante y el de la izquierda para que ni me crucen por al lado ni me pasen por adelante. Buenos días. Buenos días. Hola. A Industria y Comercio con la gasolina los viernes. Yo le sí. ¿Qué pasó con la gasolina? Y yo sé quién fue que llamó. ¿Viernes santo? No. Viernes santo no. Esa vocecita la conozco yo hago mil. Buenos días. Yo te digo ahorita. Hello. Hello. Eh. Dímelo. Hola. Hola. Buenos días. ¿Qué hacemos? Buen día chicos. Hola mi amor. Yo desaparecería es tu amor y la la mujer de Juan Carlos Pichardo. Ay. Ay no. Él es mi crush. Él es mi crush. Y me pongo celosa cada vez que él sube una foto con ella. Ahora le ha dado con subir un reguero de fotos. Todas las fotos son con ella. Eso amor. Ya está bien. Ya. Ya que sé. Ya vamos para nueve meses. Vamos para nueve meses. Buenos días. Qué lindo. Es de la mía. Sí. Se ve muy bien. Sí. 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 Ayúdame ahí para no tener que levantarme temprano. Sí. Buenos días. Vamos una quita. Eh. Desaparecería la vecina mía del frente del edificio que es muy chimosa. Ay. Sí. Eso lo peor del mundo. Nueva cámara de seguridad. Buenos días. Hasta el que le echa agua al con con. Carajo. Sí. 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 Apúntame ahí también. Sí. Sí. Apúntame ahí. No me da eso. Déjalo que se dañe ahí pero no me le eches agua. Buenos días. Se cayó. Buenos días. Buen día. Hola. Eh. Yo ponía dos condicionantes. Todos los políticos corruptos y todos los choceros imprudentes. Sea privado o público. Ya. O sea, al gobierno. Buenos días. Buen día. Eh. Yo pongo en Felina. Yo primero agarro a todos los agueros públicos. A todos los agueros públicos. Y por ahí mismo pongo a todos los que deben suelen de a ellos. Seguimos Trump la semana que viene. Sí. A todos los que dan spoilers. Buenos días. Buen día. Hola. A Sonia Mateo con tu botillita de agua. Ay Jesús. Ay la. Son las siete veintisiete minutos. Jefferson. Te pusiste el guante de Thanos. Aquí en la primera persona que tú desapareces. Buenos días. Se cayó. Buenos días. Buenos días. Hola. A la amé gorda desagradable que está ahí en la sarasota con chuchi. Ay. Por lo sabroso. Sabroso. Pero bien. Buenos días. A Daniel y a Tolome. Está ganando Daniel. Buenos días. A todo lo narcisista. Así es. Lo narcisista. Gracias. Sí, sí, sí. Buenos días. El narcisismo es heavy. No. Aló. Se cayó esa. Ocho cero nueve cinco tres uno noventa y seis cinco cero. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Dejé lo que sucede. Aló. 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 Aló limpia vidrio. Ay sí. Por favor. Dios. A una. Yo desaparecería una señora que pide en la Kennedy con Gómez. Que ella se hace la coja. Y si tú no le da. Ella te echa un boche. Una venezolana. ¿Qué es esto? Ella anda con cosas que se le ve que camina bien. Y ella. Si tú no le haces caso. Ella te echa un boche. Mucho. Y digo yo pero doña no es obligado a dar de cuarto. Dios mío. ¿Qué es esto? Pero un boche bueno que te echa. Buenos días. Aló. Buenas. Hermano. Oye. Al gobierno y a todos los corruptos y a todos los bochicheros con mi casa. Me tienen jares. Ya. Buenos días. Perdón. Al que me estaba echando Adriana y se me la estorquea por favor. Así. Vamos a desaparecerlo en masas. Buenos días. Se cayó. Ocho cero nueve cinco tres uno noventa y seis cinco cero Jefferson. Te pusiste guante de Thanos. La primera persona que tú desapareces. ¿A quién es? Buenos días. Aló. Hello. Arrancó temprano el hombre. Buenos días. Sí, sí, sí. Alpachá. 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 Buenos días. Aló. Ay. La boya que tú dices que coges ahí en la que le di conmigo. Ajá. Frente a San Bill. Sí, esa misma es. Tú tienes que bajar el vidrio para decirle que no le vas a dar. Porque si tú no le haces caso, te echa un coche, pero bueno. Digo, pero ven acá. ¿Y qué es esto? Una última. Buenos días. A los malditos parqueadores, coño, mátenlo. Sí. Y a todo el que le imprime los papelitos que dice cien pesos. Sí. Ahora sí, ya una última. Buenos días. Hello. Hello. Y. Oye, con ese guante, desaparezco al ritmo de la mañana completo, porque me volví, me volvíen adicto a ustedes. Ah. Chialela. Gracias, hermano. Ahí está Jefferson, un grupo bueno en esta vuelta, ganaron los políticos y también Daniel. Y los tapones y Daniel. Y Daniel también ganó. Así que ya lo saben, ojalá y. Apareca. Una enrolladora victoria. Apareca en pan de guantes. Seguimos con más, es el ritmo, no te vayas.